Solo en mi tristeza, muerto en mi pecar Sin esperanza perdí mi andar Su misericordia y su gracia llegó Arrestó a la muerte y mi vida empezó Su amor transformó mi ceniza y dolor Ayer era huérfano y hoy hijo soy Mi llanto cambió en celebración Arrestó a la muerte y mi vida empezó Oh tu gracia Dios se derrama Ahora nuevo soy la vida empieza en ti De mis cadenas Él me liberó Cargó mi vergüenza y me rescató Toda mi deuda Él la canceló Arrestó a la muerte y mi vida empezó Oh tu gracia Dios se derrama Tu gracia Dios se derrama hoy Ahora nuevo soy la vida empieza en ti Oh tu gracia Dios se derrama en ti Oh tu gran amor Nos inunda hoy Somos nuevos hoy la vida empieza en ti Solo en ti Nuestro salvador colgado en la cruz Sombra y tinieblas cubrieron su luz Pero se levantó con poder, nos salvó Arrestó a la muerte y mi vida empezó Arrestó a la muerte y mi vida empezó Oh, tu gracia Dios se derrama hoy Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti Oh, tu gran amor nos inunda hoy Somos nuevos, hoy la vida empieza en ti Somos libres por siempre y en Él Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mi libre Soy, por siempre amé Arrestó a la muerte y mi vida empezó Somos libres por siempre y en Él Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mi libre Soy, por siempre amé Arrestó a la muerte y mi vida empezó 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 Gracias.